Espero que nos divirtamos, cuando Cristian me dice esto, que dice es que ¿cuáles son los retos que hay? Entonces yo le pregunté a Meca, que es el primer robot que se encuentra con inteligencia artificial, que está más adelantado, que si ella me podía ayudar. Entonces ella dijo, listo, buscó en el PubMed y me dijo, hay un montón de datos y en los últimos años estos datos han aumentado de una forma progresiva. Y a Meca me dice, ¿por qué será que estos datos aumentan y aumentan? Entonces como ustedes ya han estado todo el día oyendo de diabetes, ya saben que hay una gran epidemia de diabetes a nivel mundial y que cada vez van a haber más diabéticos. Y cada vez que nosotros tenemos diabetes, el riesgo de hacer insuficiencia cardíaca se aumenta de dos a cuatro veces. La prevalencia de los pacientes con insuficiencia cardíaca, todo esto se movió, aumenta con la edad, tanto en pacientes con diabetes como sin diabetes. Como ustedes acá podemos ver claramente, ¿dónde está mi rojito? ¿Cómo puedo señalar? Bueno, acá es una cohorte, es un estudio de Regia Vic, donde podemos ver que es una cohorte poblacional desde 1967 a 1997, con 19.381 pacientes entre los 33 y los 84 años, donde vieron cuál era la prevalencia de diabetes e insuficiencia cardíaca en estos pacientes. La prevalencia de diabetes era de 0.5 en hombres y de 0.4 en mujeres. Y como ustedes ven acá, todos cada vez que va aumentando la edad y debido a cuando tienen alteraciones en la regulación de la glucosa o cuando tienen diabetes mellitus, tanto en hombres como en mujeres como en la población general, cada vez hay una prevalencia mayor de insuficiencia cardíaca. Esto hace que sea demasiado prevalente. Esto no solamente fue en aquellos pacientes, como vimos allá, sino que también ocurre en los pacientes ancianos. Esto es una cohorte prospectiva con 5.888 pacientes, mayor de 65 años y como ustedes pueden ver allá, la acá arriba, donde se señaló con verde, la incidencia de falla cardíaca en los pacientes diabéticos, evidentemente es muchísimo mayor. Entonces, paciente con diabetes está en un altísimo riesgo de tener falla cardíaca. ¿Y cuáles son los predictores mayores para que una persona anciana, mayor de 65 años, una persona mayor tenga falla cardíaca? Lo primero que vemos es diabetes mellitus, el hecho de que tenga la glucosa simplemente por encima de 126 o una historia de diabetes le aumenta el riesgo tanto en hombres como en mujeres. Entonces, esta triada es muy frecuente, pero no solamente es la prevalencia, también la incidencia es altísima. Acá tenemos la incidencia de falla cardíaca congestiva en una cohorte retrospectiva entre 1997 y 2002, 17 mil participantes mayores de 45 años y como ustedes ven, la gente que es menor de 45 años cuando es diabética tiene un riesgo 11 veces más que una persona no diabética. A medida que aumenta la edad, pues el riesgo de tener falla cardíaca también aumenta, pero a pesar de todos los años y todo lo que sea, solamente aquellas personas mayores de 95 años que tienen mayor riesgo de falla cardíaca, aquellos que no tienen diabetes. El hecho de tener una diabetes lo hace a uno propenso a tener falla cardíaca. Y lo principal de esto es que no se reconoce, muchos de los pacientes que tienen falla cardíaca no le reconocen que tienen la falla cardíaca. Entonces, cuando vamos a visitar el paciente, encontramos que el 28% de ellos tienen falla cardíaca que no ha sido diagnosticada y de ellos el 25% es con fracción de eyección disminuida y casi el 75% con fracción de eyección preservada. Esto es también en una cohorte de los Países Bajos de pacientes diabéticos, donde ustedes pueden ver claramente al final cómo está el porcentaje de pacientes que no sabían que tenían falla cardíaca, pero que sí eran diabéticos. Entonces, acá seguimos con que no solamente eso es importante, sino que la relación también va hacia el otro lado. ¿Cómo es la relación que va hacia el otro lado? La incidencia. Se ha encontrado que desde 25 a 30 por mil personas al año, van a tener 5 años después de una hospitalización, entonces que hayan tenido falla cardíaca van a presentar diabetes mellitus. De la misma forma, la prevalencia, los pacientes con insuficiencia cardíaca estable, el 36% de ellos tienen diabetes mellitus y si el paciente fue hospitalizado por una insuficiencia cardíaca aguda, hasta el 50% de ellos. Y la otra cosa es que también van a aumentar los resultados adversos. Entonces, acá vemos que después de la primera hospitalización, en una corte solamente de 104 mil sujetos, con un seguimiento a 3.9 años, la incidencia de diabetes de nuevo fue del 2%. ¿Quiénes hacen más diabetes? Los más jóvenes y aquellos que tienen más hipertensión y enfermedad renal crónica. También acá tenemos una asociación que hay entre la diabetes y los eventos adversos clínicos. Si un paciente tiene falla cardíaca y aparte que tenga falla cardíaca, tiene diabetes mellitus, este paciente va a tener mayor cantidad de mortalidad, mayor cantidad de mortalidad cardiovascular total y mayor número de hospitalizaciones. Y lo mismo ocurre en pacientes que fueron hospitalizados. Acá hay pacientes, 49.4% de ellos tenían diabetes mellitus o una glucosa en ayunas mayor de 126 y también pueden ver claramente que los pacientes diabéticos siempre tuvieron mayor mortalidad durante la hospitalización al año, mayor muerte cardíaca y mayor cantidad de hospitalizaciones. Entonces, nosotros ya todos han hablado todo el día de diabetes, ya todo el mundo sabe qué es diabetes, pero ¿quién de ustedes sabe diagnosticar una falla cardíaca? Y entiende que es una falla cardíaca. Entonces, una insuficiencia cardíaca es un síndrome complejo que tiene síntomas y signos que resultan de una alteración estructural o funcional del llenado ventricular o la eyección de la sangre. Algunos pacientes se consideran asintomáticos. Entonces, ahora la clasificamos en algo que se llama a riesgo de insuficiencia cardíaca. Acuérdense de esa palabra porque es muy importante o que son preinsuficiencia cardíaca. Y para ello, entonces, también tenemos, como les dijimos arriba, los signos y los síntomas, pero para poder diagnosticar insuficiencia cardíaca tenemos que tener objetivamente congestión. Congestión la podemos tener desde la forma clínica, viendo si el paciente tiene edema, ingurgitación yugular, reflujo de pato yugular, si el paciente tiene ortopnea, disnea, pero simplemente midiéndole los péptidos natriuréticos también vamos a decir si este paciente tiene o no edema. Vieron que en la cohorte el 75% de los pacientes tenían la fracción de eyección preservada, aquellos que no sabían que la tenían. Y hay que tener en cuenta, y la mayoría de los diabéticos o muchos diabéticos tienen obesidad. Los pacientes con obesidad tienen unos puntos de corte de BNP más bajos. Entonces, hay que tenerlo en cuenta cuando vamos a diagnosticar el paciente para poder hacer el estudio. Y la otra cosa que nosotros tenemos acá es que vamos a clasificar los pacientes de acuerdo al fenotipo. El fenotipo más conocido es el de la fracción de eyección, fracción de eyección baja, menos del 40%, levemente reducida entre el 41 al 49 y preservada por encima del 50. Para la preservada es donde requerimos que tengamos la disfunción diastólica y aumento de las presiones o aumento de los péptidos natriuréticos. Pero, ¿por qué hay una relación entre la insuficiencia cardíaca y la diabetes mellitus? Esta es la otra pregunta que se hace a NECA. Y acá vemos claramente cómo la diabetes mellitus, a través de la gluconeogénesis y la resistencia a la insulina que se produce durante la diabetes, va a producir una hiperglicemia, acá tenemos una insuficiencia pancreática, disminuye la secreción de insulina, hay hiperglicemia, la hiperglicemia causa microangiopatía, causa infarto del miocardio, hay necrosis de los miocitos, hay alteración en el manejo del calcio, se dilata el ventrículo izquierdo y hace una falla cardíaca con fracción de eyección reducida. Pero lo peor son los productos terminales glucosilados que van a producir inflamación, fibrosis y van a producir que no se relaje el corazón, presentándose esto que es la falla cardíaca con fracción de eyección preservada. En todo este partido también juega, entra a jugar lo que es la activación simpática y la resistencia a la insulina que van a aumentar la inflamación. Entonces, tenemos unos factores de riesgo para presentar insuficiencia cardíaca, que son cardíacos, los pacientes tienen más enfermedad con área, como les explicó el doctor hace un rato, más infarto, hipertensión, más valvulopatías y más fibrilación auricular. Pero tenemos otros no cardíacos, como la edad, la enfermedad renal crónica que acompaña a los diabéticos, una diabetes de duración prolongada, tabaquismo o el exceso de alcohol. Acá hay un estudio muy bonito donde en el ARIC, en la quinta visita entre el 2011 y el 2013, con 6.538 pacientes se les hizo ecocariorama y estaban buscando falla cardíaca preclínica, A y B. O sea, ni siquiera tenían síntomas, solamente eran a riesgo, tenían alteraciones estructurales. Y como ustedes ven, se relaciona directamente el número de pacientes a la hemoglobina glucosilada o a la presencia de la glucosa alta. Entonces, solamente tener la glucosa elevada hace que uno tenga falla cardíaca preclínica. Y les voy a hablar mucho de la preclínica porque es muy importante. ¿Qué debemos hacer con el paciente cuando nosotros tenemos eso? Y acá, lo primero que dicen todas las guías, tenemos como seis guías de este año, es que nosotros debemos predecir que el paciente diabético puede presentar insuficiencia cardíaca. O sea, que es un paciente a riesgo de presentar insuficiencia cardíaca, porque ahí es donde lo debemos tratar. ¿Cómo hacemos para presentarlo? Lo tenemos, estos son datos de la CORE, 77 centros de Estados Unidos y Canadá, 87 mil… 8 mil 756 pacientes. Y esto va a predecir si el paciente tiene o no riesgo de presentar una falla cardíaca incidente. Entonces, depende de la edad, el peso, la presión sistólica, la diastólica, la glucosa en ayunas. Va a depender de la amplitud del QRS, va a depender si lo hicieron cirugía previa o no cirugía previa. Pero con esto nosotros deberíamos de hacérselo a todos los pacientes diabéticos. Y por cada aumento de un punto que tenga, se aumenta en un 24% el riesgo de tener una insuficiencia cardíaca a cinco años. Eso, ¿para dónde va? Aparte de eso, no solamente tendríamos que usar este que es… son solamente datos demográficos y de examen del paciente, también podríamos usar biomarcadores. Entonces, acá tenemos tres cohortes, el ARIC, el DANES y el MESA, donde ustedes con 17.360 pacientes le van a medir troponina, NT-pro-NP, proteína C-reactiva e hipertrofia ventricular izquierda por el electrocardiograma. Le vamos a hacer un punto por cada biomarcador. Y como ustedes ven, el riesgo de hacer falla cardíaca incidente depende del número de biomarcadores. Y esto es fácil de hacer y tiene una gran capacidad para detectar la probabilidad de hacer falla cardíaca. ¿Qué hacemos el diagnóstico? Entonces, paciente con diabetes, debemos preguntarle siempre, por lo menos cada año, signos, síntomas y evidencia de congestión. O si tienen un electrocardiograma normal, cuando sospechamos falla cardíaca, lo que nosotros hacemos, pedirle los péptidos natriuréticos. Si estos péptidos están alterados, vamos a solicitarles un ecocardiograma y luego la vamos a clasificar en reducida, levemente reducida o en falla cardíaca preservada. Acá tenemos algo para diagnosticar falla cardíaca preservada. ¿Por qué? Porque entonces ustedes piden el eco, fracción de adicción 60%, chuleado no tiene nada, mentira. Es la mentira más grande de todas. El hecho de que la fracción de adicción sea 45 o 50, no importa. Tenemos esto que es fácil de hacer, que si el paciente está pesado, que si está obeso, que si tiene más de dos antihipertensivos, ahí ya le da tres puntos, con más de seis puntos, probablemente tenga falla cardíaca con fracción de adicción preservada, que si el paciente tiene fibrilación auricular por sí sola, le da otros tres puntos. Si tiene hipertensión pulmonar, le va a dar un punto. Si es mayor de 60 años, un punto. Y si la presión de llenado, él es sobre el prima mayor de nueve, entonces le da otro punto. Acá, les traigo esto para que se acuerden, este es otro puntaje que es más complicado, pero sobre todo, fíjense en todo lo que habría que mirar en un eco. Con esto tendríamos una conferencia completa, pero miren el tamaño auricular. Paciente que tenga aurícula izquierda grande o que tenga relación E, E prima alterada, ese señor debe tener disfunción diastólica. Y es tan importante y tiene tanta mortalidad como tener la fracción de adicción baja. Entonces, hay que aprender a virar. En el desarrollo del tratamiento de la insuficiencia cardíaca, empezamos desde 1980, donde solamente le decían al paciente no coma agua, no coma sal, acuéstese en la casa y tome diuréticos digitales y vasodilatadores. En los 90 empezamos a tener la terapia triple hormonal, el bloqueo, con lo cual mejoró la mortalidad. En el 2000 pusimos los cardio-resincronizadores y luego hubo la época del renacimiento, que fue más o menos entre el 2010 y el 2020, que como ustedes vieron todos los datos que me mostró Ameca, Ameca me dijo que los datos son principalmente de esa época y fue en el momento en que crearon la cuádruple terapia para los pacientes con falla cardíaca con fracción de adicción reducida, que se disminuyó la mortalidad cardiovascular, la mortalidad total hasta un 61% y algunos 68%. Y en el 2030 vamos a tener la era de la precisión. Acá están todos los estudios, en la parte de abajo están todos los estudios sobre los que se basa la disminución de la mortalidad en falla cardíaca con fracción de adicción reducida y arriba con fracción de adicción preservada. Lo primero, cuando a nosotros nos dicen falla cardíaca a los cardiólogos, tengan o no tengan diabetes, ¿cuál es lo que es el único medicamento que se le da a todas las fallas cardíacas? Inhibidor del SGLT2. ¿Por qué? Porque produce un cambio en el metabolismo de la célula miocárdica y ha demostrado disminuir o la hospitalización o la mortalidad o la morbilidad en todos, prácticamente en todos los pacientes con falla cardíaca excepto la amiloidosis. Entonces, ¿con qué debemos tratar todo paciente diabético que tenga falla cardíaca? Inhibidor del SGLT2. Si nosotros necesitamos darle algún otro medicamento más, así los doctores endocrinos digan que estamos locos, nosotros vamos a darle esto principalmente independiente de todo, así sean o no diabéticos, le vamos a dar algo contra el agonista del receptor del GLP-1, le vamos a dar citagliptina si necesitamos más, metformina o insulina. ¿Qué no debemos hacer? Nunca darle pioglitazona ni saxagliptina porque aumenta la falla cardíaca. Acá están los estudios pivotales para el uso del inhibidor del SGLT2 en los pacientes con falla cardíaca. Acá, estos de acá, el DICLER, este paciente no tenía falla cardíaca, este paciente era solo alto riesgo, no tenía enfermedad cardiovascular y miren que el número necesario a tratar está entre 96 a 100 y la disminución de mortalidad y de eventos es entre el 12 al 34 por ciento. Cuando nosotros vamos subiendo, si el paciente tiene enfermedad renal crónica entendida entre 30 a 60 de tasa de filtración glomerular, la disminución del riesgo relativo de eventos cardiovasculares está con los EMPA-Kidney, el Vertis y el EMPA-REC Outcome y disminuye hasta un 31 por ciento. Si ya tiene falla cardíaca, disminuye el riesgo relativo de hospitalización o muerte, depende del estudio que ustedes quieran, en un 21 con un número necesario a tratar de 59, esto es con preservada y cuando es reducida, el número a tratar es solamente 21 por ciento. Y si el paciente se está empeorando, o sea, el que estaba estable y se empeoró y usted lo hospitalizó, el número a tratar se baja a un número absolutamente espectacular que se llama 10, o sea, el paciente tiene falla cardíaca crónica, ese paciente con falla cardíaca crónica volvió porque se hinchó, si usted le pone el inhibidor del SLT solamente necesita tratar 10 para salvar a un paciente de morirse, o sea, ojo que es muy importante. Entonces, el paciente con… acá hay algo, por eso era que les estaba hablando tantas, tantas veces de algo que se llamaba prevención, ¿por qué? Porque ahora se usa es prevenirla, no vamos a dejar que al paciente le dé la falla cardíaca, entonces, ¿qué hacemos? Si el paciente tiene diabetes, debemos darle inhibidor del SLT2, cuando solamente está a riesgo, y si el paciente llega a tener algo estructural cardíaco, con más razón le damos al inhibidor del SLT2, le damos a ARA2. Pero, estas son las guías de hipertensión, las que acabo de pasar acá son las del 22 de falla cardíaca americanas, estas son las guías de hipertensión del 23 de los europeos, donde dice si el paciente tiene diabetes más hipertensión, se considera alto riesgo de falla cardíaca del inhibidor del SLT2. Y estas son las otras guías, también del 23 de diabetes de los europeos, donde dice que si el paciente tiene diabetes más enfermedad renal crónica, se le da inhibidor del SLT2 para prevenir el desarrollo de la falla cardíaca. Ya todos están aburridos de nuestros cuatro fantásticos. Si el paciente tiene la fracción de eyección reducida, uno le da los cuatro fantásticos, le da beta bloqueador, antagonistas de los mineralocorticoides, inhibidor del SLT2, y le da un ARNI. El diurético, si está congestionado, pues el resto ya va de cardio. ¿Por qué estamos obsesionados con esto? Esta cosa de acá solamente tiene 95.444 pacientes, nada más. Y si ustedes ven acá, cuánto disminuye la mortalidad. Esta cosa va cuando le damos los cuatro medicamentos, disminuimos la mortalidad de cualquier causa en un 61%. Entonces, se le deben dar los cuatro medicamentos. ¿Cuánto disminuimos la mortalidad cardiovascular? Un poquito más alta, como un 64%. ¿Y cuánto disminuimos la mortalidad? La cardiovascular la disminuimos como en un 67%. Y la hospitalización o la mortalidad en un 64%. Por lo tanto, deben recibir los cuatro medicamentos. ¿Y cuándo? Lo más rápido posible. Si este Strong dice que si uno es capaz de darle los cuatro medicamentos en las primeras seis semanas, le va a disminuir el riesgo de mortalidad en un 34%. Ahora nos vamos donde algunos que no son tan bonitos. Entonces, tenemos la falla cardíaca con fracción de inyección levemente reducida, nuevamente diuréticos para la retención de fluidos, nuestra DAPA y nuestra EMPA. Y estos se podrían dar clase 2B, dependiendo de los subgrupos, pero no está indicado en todos. En los pacientes con falla cardíaca con fracción de inyección preservada, hay miles de estudios de falla cardíaca con fracción de inyección preservada y nunca se había podido disminuir ni hospitalizaciones ni resultados. Esta magia solamente es con ellos. Los inhibidores del SGLT2 son los únicos medicamentos que han demostrado disminuir resultados adversos, aparte de hacer ejercicio y aparte de perder peso. La otra cosa es que se debe tratar de acuerdo a la teología y a las convivialidades. Entonces, acá tenemos a Meca. A Meca dice, por Dios, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Se quedó aterrada. Entonces, dice, ¿cómo afrontar los retos que quiere el doctor? Entonces, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer es sospechar. El paciente diabético, pregúntele, búsquenle los signos y los síntomas de falla cardíaca. Segundo, examinarlo, buscar que no tenga un tercer ruido, que el punto de máximo impulso esté bien, que no tenga un soplo cardíaco para poder detectarlo temprano. Tercero, prevenir. Fíjense que hay varias indicaciones de inhibidores del SGLT2 temprano. Así el paciente tenga… Bueno, no, mentira, no puedo decir nada que esté off-label, pero yo le pondría inhibidor del SGLT2 a los pacientes hipertensivos, enfermedad renal crónica y con 5,9 de hemoglobina glucosilada, pero es off-label. Y segundo, tratar paciente con falla cardíaca, fracción de eyección disminuida, los cuatro fantásticos y se acabó. Entonces, acá, miren que Aneka les manda a decir que muchas gracias y que feliz día.